hola bienvenidos a mi canal cocina con marica macho bueno pues la receta de hoy es este esta deliciosa corona navideña o paris brez un postre delicioso está hecho a base de masa chú este crema pastelera almendra y cacahuate garapiñado y vean qué delicioso y bonito se ve y bueno pues estaría muy bien para la para la cena de navidad durante el vídeo les voy a ir diciendo los ingredientes para la masa el relleno y la cobertura bueno los invito a que me acompañen a prepararlo aquí empezamos con la masa es una masa chú y lo que voy a necesitar es una taza de harina 150 mililitros de agua 100 mililitros de leche una barra de mantequilla de 90 gramos una cucharada sopera de azúcar un cuarto de cucharada de sal 4 huevos y almendra laminada eso es lo que vamos a ocupar para hacer la lo que es la corona o la rosca bueno aquí vamos a poner en la cacerola el agua la leche azúcar la sal y ahorita que se caliente tantito le pongo la mantequilla aquí espero que se esté se disuelva la mantequilla para agregarle la harina de golpe ya está disuelta la derretida la mantequilla y ahorita le voy a agregar la harina de golpe y le empiezo a mover hasta que se forme una bola y ya no se pega aquí en la en la cacerola debe de quedar una masa cocida esta masa también la pueden utilizar para hacer este profiteroles eclair porque viene siendo la masa este la su y aquí le muevo hasta que esté bien aquí ya le cambio y voy a empezar a mover con este esta palita de madera y y y y y y y y y aquí ya está lista mi masa y este ahorita la voy a dejar enfriar un poquito la cambio de traste para empezar a agregar los huevos uno por uno entonces aquí ya la pago a la lumbre y la dejo para que esté se enfríe un poco ya la voy a cambiar de traste para que se termine de enfriar y empezarle este agregar los huevos y aquí dejo que se enfríe un poco para que no se vayan a cocer los huevos a la hora que se lo pongo ya está fría la masa y le voy a empezar a poner los huevos uno por uno aquí lo tengo y lo bato un poquito se lo pongo y aquí le voy este lo voy mezclando hasta que quede bien incorporado no le vayan a poner todos los huevos así de un solo golpe es uno por uno le van moviendo y esta rosca es muy rica porque este el sabor que tiene luego lleva la crema pastelera con una crema preline que estaba se está hecha a base de almendras confitadas y está deliciosa bueno ahorita les voy a ir este explicando el proceso del paso a paso de cada cosa va el segundo igual le seguimos mezclando el tercer huevo y lo mismo y ya por último el cuarto huevo el tercer 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 huevo ¡Gracias! ¡Gracias! Y vean, así debe de quedar, con esa consistencia. ¡Gracias! La parte donde pinté la pongo del lado de abajo y voy a hacer igual unos pequeñitos. Para esto ya tengo precalentando mi horno a 200 grados y la voy a hornear por de 30 a 35 minutos a 180 grados. Entonces aquí pongo la mezcla. Le pongo un poquito aquí abajo para que no se me mueva. Y empiezo a hacer la rosca. Le hago otra más aquí. ¡Gracias! Y la última aquí encima entre ambas. Así. Ahora las pequeñitas. ¡Gracias! Gracias. Arnizar con un huevo. Arnizar con un huevo. Arnizar con un huevo. Y ya por último antes de meter a hornear le voy a poner este almendra fileteada o troceada así y le pongo encima. Gracias. 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 Así bien disuelta. Y ya aquí lo reservo tantito en lo que da el primer hervor la leche para agregársela y vaya quedando la crema. Y ya que resultó el primer hervor le empiezo a poner las yemas con la fécula sin dejar de mover. Y ya de arriba el primer hervor. Y ya está después de hacer 7. Y ya está. Donde le empiezo el hervor. La mezcola ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! Aquí ya voy a cambiar el globo por la cuchara porque ya se está poniendo espeso. Ya aquí le estoy moviendo con la cuchara porque ya está espesando y ya casi está listo. Ya está listo y la apago al fuego. Ahora lo voy a dejar enfriar para empezar a rellenar. Ya lo vacié en un refractario y lo voy a tapar para que se enfríe y le voy a poner este plástico para que no se le haga nata, así pegadito. Y lo meto al refrigerador para que esté bien frío. Ya está la crema pastelera fría y ahorita la voy a empezar a batir con mantequilla a temperatura ambiente. Es una barrita de mantequilla de 100 gramos. Y para la crema prelinem, aquí tengo almendras y cacahuates garapiñados o confitados, no sé cómo los conozcan. Y estos los voy a moler para agregárselo aquí a la mezcla. Entonces empiezo a batir la crema pastelera con la mantequilla. Lilo de balón. Lilo de balón. Interno al cincón. Lilo de balón. Mantequilla. Pero no entiendo esto. Tengo un buen punto de 소리 para que esté bien. Lilo de balón. Lilo de balón. Lilo de balón. Los Balón. Los Igles. Los Campos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lista! Las almendras y el cacahuate normalmente para hacer la pasta preline. Se ponen en un procesador para hacerlo así como una cremita, pero yo se las voy a poner troceadas para que se sientan los pedacitos, pero ese ya es al gusto. Entonces esta la reservo en lo que salen las coronas. En un vídeo anterior les compartí la receta de cómo garapiñar cacahuates, almendras o nueces y bueno estas son las que yo hice ese día y ahorita los voy a trocear para ponérselo en el relleno junto con la crema pastelera. Aquí los puse en una bolsita y les voy a empezar a pegar. ¡Gracias! Y así quedaron. Pues ya salieron del horno, estuvieron por 35 minutos a 180 grados. Ya nada más voy a dejar que se enfríen para empezar a rellenarlos. Ya que están fríos los voy a partir por la mitad para empezar a rellenarlos. Vean qué delicioso se ven. Y así voy a partir todos. En total me salió esta que es de 22 centímetros de diámetro. Estas que son de 10 me salieron 3 y 3 pequeñitas. Ya les voy a poner el relleno. Es la crema pastelera y encima le voy a poner la almendra con el cacahuate. ¡Gracias! 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 Y ya por último le voy a poner azúcar glas aquí encima. ¡Gracias! 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 receta esto es una buena opción para un postre de navidad muy fácil de hacer y vean qué lindo se ve bueno pues si les gustó el vídeo me regala un like y si no se han suscrito los invito a hacerlo es totalmente gratis muchas gracias